Música Muy buenas a todos a todos, que tal, bienvenidos a este avance informativo del canal donde vamos a repasar los principales titulares de este jueves 15 de diciembre del 2016 y lo hacemos con esta imagen en directo desde la misma Puerta del Sol donde vamos a contar que Manuela Carmena no quitará el cárter de la serie de narcos de la Puerta del Sol La justicia tumba la comisión que creó Carmena para investigar la gestión de Gallardón y Ana Botella hallado un tupper con 54 cucarachas gigantes de Madrascar en un descampado de Madrid El Consejo de Informativos de Radio Televisión Española exige la dimisión del director de informe semanal Jueves 15 de diciembre y que no para Más información como siempre en los 7 bloques informativos de esta casa, de Cadea Noticias y todo Madrid Gracias por estar ahí y a menos elegido Nos vemos, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!